¡Suscríbete al canal! Y 5 a los perseguidores. Un motril que además, sobre todo en la segunda parte, demostró una clara superioridad sobre el resto de rivales. Si les parece, recordamos cómo quedó la última jornada de la tercera división Grupo Noveno y qué viene a partir de ahora. ¡Suscríbete al canal! La próxima jornada, décimo octava, que se disputará este próximo fin de semana, enfrentará a las 5 de la tarde en el Estadio Municipal Escribano Castilla al Club de Fútbol Motril con el Juventud de Torremolinos. Club Deportivo Rincón, Guadix, Huetortájar Vélez, Marto Linares Deportivo, Villacarrillo Atlético Malagueño, Mancharreal Loja, Unión Deportiva Almería BR Aljaén, Unión Deportiva San Pedro Antequera, Torredón Jimeno El Palo, Huetor Vega Melistar de Melilla y Atarfe Maracena. La clasificación con 17 partidos está encabezada por el Atlético Malagueño con 39, Unión Deportiva Almería B 37, Club de Fútbol Motril es tercero con 34, Cuarto Real Jaén con 30. Serían los 4 equipos que ahora mismo jugarían la fase de ascenso a la segunda división B. Antequera 29, El Palo 29, Huetortájar 29, Torredón Jimeno 29, Linares Deportivo 27, Rincón 27, Vélez 27 puntos, Martos 25, Loja 22, Mancharreal 22, Huetor Vega 21, Juventud de Torremolinos 21 y Unión Deportiva San Pedro 17. En zona de descenso ahora mismo estarían Atarfe con 16, Maracena 12, Guadix 11, Villacarrillo con 7 y Melistar de Melilla con 3 puntos. Por lo tanto, el Motril en esta próxima jornada jugará contra el Juventud de Torremolinos, equipo que está décimo sexto en la tabla clasificatoria con 6 partidos ganados, 3 empatados y 8 derrotas. Es un equipo muy equilibrado con 25 goles a favor y 27 goles en contra. Un Motril que consiguió la victoria en el campo del Guadix por el resultado de 2 a 3. Un Motril que se adelantó por mediación de Álex Bautista en un saque de esquina. Tras eso, dos goles de Chinchi le dieron la ventaja al Guadix con el que se llegó al descanso con 2-1. Pero en la segunda parte, el Motril reaccionó y consiguió, además de dos goles, tener buenas oportunidades. El empate a dos lo consiguió Moy Gómez y el definitivo 2 a 3 el jugador de Terrassa, Joan Grasa. Buen resultado, por lo tanto, para el equipo blanqueazul, para el Motril Club de Fútbol que se asienta en zonas de ascenso de la categoría. Ahora mismo lleva una ventaja de 4 puntos sobre el cuarto clasificado y, lo que es más importante, 5 puntos sobre la zona donde se delimitan los equipos que jugarán playoff. Otro de los magníficos resultados conseguidos por el deporte de nuestra ciudad este pasado fin de semana fue la victoria conseguida por el puerto de Motril en la primera división andaluza. Segunda de forma consecutiva y las dos fuera de casa. Lo hizo en el campo del Huetor-Tajar por el resultado de 0 a 3. Un resultado que le sirve al equipo entrenado por Carlos Fuentes para salir de la zona complicada de la clasificación y asentarse en la zona tranquila. Recordamos que el próximo fin de semana tendrán la oportunidad de nuevo ya de colocarse en la zona media-alta de la clasificación. Los motrileños, el puerto demostró una clara solvencia y efectividad de cara a la portería contraria. Primera andaluza. Los resultados que se dieron en esta última jornada fueron Vandalia de Peligros 2, Gavia 0 Cubillas 1, Celtic 2 Peña Deportiva de la Herradura 1, Campotejar 3 Atlético de la Zubia 2, Salar 3 Águilas de Zujaira 0, Durcal 0 Puruyena 4, Illora 1 Valderrubio 1 Atletismo Padul 0 El partido Aves-Chao China se suspendió Yagroisa Huetor-Tajar 0 Puerto de Motril 3 La próxima jornada de la primera división andaluza tendrá los siguientes partidos Puerto de Motril, Club Deportivo Aves Chauchina-Valderrubio Atletismo Padul, Puruyena Illora-Águilas de Zujaira Turcal-Atletico-La Zubia Salar-Peña Deportiva de la Herradura Campotejar-Cubilla Celtic de Puliana-Vandalia Y Gavia-Agruisa Huetor-Tajar La clasificación primero Celtic de Puliana con 28 puntos Segundo, Campotejar 28 Tercero, Cubillas 23 Agroisa Huetor-Tajar 22 Salar 22 Vandalia de Peligros 20 Gavia 18 Durcal 15 Puerto de Motril con 13 puntos Ya es noveno en la tabla clasificatoria Illora con 13 Águilas de Zujaira 12 Atletismo Padul 12 Atlético-La Zubia 12 Puruyena 11 En zona de descenso Aves con 10 Peña Deportiva de la Herradura Con 8 puntos Valderrubio con 4 Y cierra la tabla el equipo del Chauchina Con 0 puntos Importante la victoria Conseguida por el Puerto de Motril En el partido Que jugaba frente Al equipo De el Agroisa Huetor-Tajar Un Motril Que consiguió Marcar Gracias a las acciones De Iván Darío Ortega E Iván Consiguieron Los 3 goles Del equipo Motrileño Que ya se asienta En una zona Más tranquila De la tabla clasificatoria Y que tienen Menos problemas Ya para empezar A mirar Hacia arriba Ya que hay que recordar Son dos partidos Los consecutivos Que ha conseguido Ganar Fuera de casa Segunda Andaluza En categoría Senior Reseñar La derrota De la Unión Deportiva Castel 1-2 Frente al Otura Por su parte El Salobreña También perdió 3-2 Frente al equipo De el Huescar Un Salobreña Que está Décimo primero Con 12 puntos Y por su parte El Castel Es décimo séptimo Con 5 puntos En la segunda Andaluza La próxima jornada Enfrentará Pinos Puente Unión Deportiva Los Marinos Indayoc Castel Y el Salobreña Recibirá Al Club Deportivo Otura Y ahora si les parece Nos vamos a la tercera Andaluza Donde tenemos Importante presencia De equipos De la comarca A destacar Sobre todo El Almuñecar City Que actualmente Es un líder Consolidado Y un líder Seguro No ha perdido Ningún punto En el presente Campeonato Pero este pasado Fin de semana Teníamos un Enfrentamiento Directo Un derbi Local Que enfrentaba A los dos Equipos Motrileños Al puntalón Como local Y al CF Motril Como visitante Se jugó En el campo Del puntalón Al final 2-0 Para los primeros Derbi local En la tercera División Andaluza En el grupo Primero Una tercera División Andaluza Donde parece Que el equipo De El Almuñecar City Se muestra Intratable En el presente Campeonato Los resultados Fueron los siguientes Alendín 4 Juventud Excitana 2 Sporting De Padul 4 Arenas De Armilla 2 Granada Base 1 Orgiva 3 Puntalón 2 Club de Fútbol Motril 0 Almuñecar 3 Puerto De Motril B 1 Cullear 4 La Malad 2 En la tercera Andaluza La próxima Jornada Será Juventud Excitana Cullar Vega Arenas De Armilla Alendín Orgiva Sporting De Padul Club de Fútbol Motril Alhambra Puerto De Motril Puntalón Y La Malad Almuñecar City Le tocará Descansar Al Granada Base La clasificación Almuñecar City Primero Con 24 No conoce La derrota Ni lo que es Perder ningún Punto En el presente Campeonato Segundo Puntalón Con 21 Cullar Vega 19 Alendín 19 La Malad 15 Club de Fútbol Motril 13 Juventud Excitana 11 Puerto De Motril B 7 Alhambra Balompié 7 Sporting De Padul 7 Arenas De Armilla 4 Orgiva 3 Y Club Deportivo Granada Base Con 2 Puntos Sin duda El partido Que levantó Expectación En esta Tercera Andaluza Fue El que Enfrentó Al Puntalón Y Al CF Motril Un Puntalón Que Demostró Una Superioridad En La Conclusión De La Jugada Los Dos Entrenadores Opinaban En torno Al Partido El Primero Fue Dani Ortega Que Fue El que Consiguió La Victoria Bueno Pues Lo primero Muy contento Con mis Jugadores Porque Han hecho Justo Lo que Yo Quería Presión Intensa Y Tras Pérdidas Lanzar Rápidos Ataques Y Muy contento Porque Era un Rival Fortísimo Filial Del Primer Equipo De La Ciudad Con Jugadores Muy Buenos Con Incorporaciones Recientes De Un nivel Altísimo Y bueno Meterle Una victoria Así 2-0 A un Rival Tan fuerte Pues Nos hace Seguir Arriba Y nos Hace Seguir Peleando Por Nuestro Objetivo Que Es Estar En los Puestos Ascenso Y Por Y por su Parte Antonio Montes También Daba Su Opinión Sobre Este Partido Disputado En el Campo De Puntalón Bueno Ha sido Un partido De Intensidad Como se Esperaba De que Fueron Derbis Realmente Nosotros Pues Nos ha Faltado Los primeros 15 Minutos Algo De Concentración En lo Que He notado Yo En el Equipo Y a Partir De Ahí Si Hemos Manejado El Partido Teníamos Claro Que De Nuestros Errores Podía Vivir El Rival Y Así Ha sido Hemos Cometido Dos Errores En la Primera Parte Que Nos Ha Límita Muchísimo Ajeno Al Fútbol Que Son Partes De Las Reglas Pues Que Hay Muchísimos Cambios Que Se Permite Hacer Cambios Volantes Y Esto Desde El Minuto 15 Desde Minuto 14 Minuto 10 Aproximadamente El Partido Ya había Finalizado Porque Realmente Con todos Los Cambios Volantes El Partido Muere Muere No Excusarme Le quiero dar la Enhorabuena Al Puntalón A su Técnico A Dani Que Es Buen Amigo Mío Y Me alegro Por Ellos Porque Es Un Equipo Local Como Nosotros Pero Evidentemente Es cierto Que Golpe De Experiencia Ese Golpe De Categoría Una Categoría Que No Hace Muchísimo Daño Por La Veteranía Que Tiene Pero Si Que Es Cierto Que Que Bueno Que Nada Que Nosotros Pues No Morimos En El Intento Seguimos Empleando Nuestro Sistema De Juego Tocaremos La Pelota Hasta Morir Porque Es Lo Este Pasado Fin De Semana A Destacar La Derrota Sufrida Por El CF Motril En La Segunda División Andaluza Aunque Está Prácticamente A Tiro De Poder Ser Un Equipo Que Hacienda De Categoría La Segunda División Andaluza En Categoría Juvenil Tenemos Que Reseñar La Derrota 5-1 Del Club De Fútbol Motril Frente Al Hueta Hortájar Los Resultados Fueron Maracena 3 Arenas De Armilla 0 Guadís 1 Celti 1 Juventus Excitana 3 Barrio De La Chana 2 Ojíjares 3 Sierra Nevada 4 Atarfe 4 Atlético Salobreña 2 Granada 3 Loja 0 Monachil 0 Otura 0 Güe 3 Santa Fe 3 Y Güe Tortájar 5 Club de Fútbol Motril 1 La Próxima Jornada De la Segunda División Andaluza Santa Fe Atlético Monachil Otura Granada Loja Atarfe Atlético Salobreña Ojíjares Sierra Nevada Juventus Excitana Chana Guadix Celtic De Puliana Maracena Arenas De Armilla Huedor Tájar La Clasificación Primero Granada Con 31 Segundo Maracena 24 Tercera Posición Para Celtic De Puliana Con 23 Cuarto CF Motril Con 22 A un punto De Ascender De Categoría Atarfe 21 Guadix 18 Sierra Nevada 18 Chana 14 Juventus Excitana 14 Hue 14 Hue Tortájar 13 Loja 13 Santa Fe 12 Atlético Manachil 11 Atlético Salobreña Con 9 En zona De Descenso Arenas De Armilla 7 Otura 6 Y Ojíjares Con 4 puntos Si nos vamos A la Tercera Andaluza En categoría Juvenil Donde tenemos Al puerto De Motril Tenemos que Reseñar Que los Resultados Que se Dieron En esta Jornada Fueron Unión Deportiva Maracena 3 Puerto De Motril 3 Y Calahonda 3 Huescar 0 En la Tercera Andaluza Juvenil El Calahonda Ocupa La cuarta Posición Con 21 Puntos Por su Parte El Puerto De Motril Es Sexto Con 19 En la Próxima Jornada El Puerto De Motril Recibirá Al Alendín Y por su Parte El Calahonda Carchuna Jugará En Campos De El Cullar Vega Cuarta Andaluza Seguimos en Juveniles La Mala 5 Vélez 1 Puerto De Motril 3 Granada Base 0 Turcal 0 Estrella De La Chana 2 Albuñol 2 Cultural Asaco 7 Numancia 0 Atlético Padul 5 Y Reino De Granada 2 Almuñécar 77 0 La Clasificación De La Cuarta Andaluza Juvenil Se Encuentra encabezada Por La Malá Con 17 Puntos Segundo Atlético Padul Con 15 Tercera Posición Cultural Asaco Con 14 Puerto De Motril 14 Estrella De La Chana 13 Reino De Granada 11 Granada Base 11 Vélez Benodalla 7 Almuñécar 77 6 Albuñol 4 Numancia 3 Ojíjares 1 Y Durcal Con 1 Punto La Próxima Jornada De La Cuarta Andaluza Será la Siguiente Vélez Benodalla Reino De Granada Granada Base La Malá Estrella De La Chana Puerto De Motril Cultural Asaco Durcal Atlético Padul Albuñol Almuñécar 77 Ojíjares Y Y Tocará Descansar Al Equipo Del Numancia En Primera Andaluza De Categoría Cadete Tenemos Que Reseñar La Derrota De La Unión Deportiva Motril 2 1 En El Campo De El Linares Una Unión Deportiva Motril Que Se En Decimoprimera Posición Con 13 Puntos Recordamos Que Ahora Mismo El Linares Deportivo Tiene 26 Puntos En La Primera Andaluza En El Grupo Primero De Categoría Cadete Tenemos Que Reseñar Que La Próxima Jornada Que Jugará La Unión Deportiva Motril Será Contra El Alaurín De La Torre Jugará Concretamente En Motril En La Segunda División Andaluza Cadete Los Resultados Fueron Maracena 4 Ciudad De Granada 3 Almuñeca 0 Arenas 10 Otura 1 Calahonda 3 Atlético Lazubia 1 Granada Origen 3 Granada Base 0 Granada Cruz De Fútbol 5 Huetor Vega 1 Huetor 0 Puerto De Motril 6 Cullar Vega 1 En La Segunda Andaluza En Categoría Cadete Tenemos Que Reseñar Que Los Equipos De La Costa Ahora Mismo El Puerto De Motril Es Cuarto Con 16 Puntos A 8 Del Líder Que Es El Granada Por Su Parte El Calahonda Es Décimo Con 7 Puntos Y Poquito A Poco Alejándose De La Zona De Descenso Y El Almuñécar 77 Ocupa La Décimo Cuarta Posición Con 3 Puntos En La Próxima Jornada De Esta División Andaluza De Cadetes Tenemos Que Reseñar Que Jugará La Unión Deportiva Maracena B Almuñécar Por Su Parte El Calahonda Recibirá Al Atlético La Zubia Y El Puerto De Motril Jugará En El Campo De El Güe Tercera Andaluza Categoría Cadete Reseñar Que Le Tocó Descansar Al Salobreña Los Resultados Fueron Ojíjares 5 Cultural A Saco 1 Ciudad Granada 10 Calahonda 3 Turca 4 La Herradura 4 Unión Deportiva Motril 12 Castel 0 Zaidín 6 Padul 1 Orjiva 2 Juventud Sexitana 4 Vélez 4 Atlético Ojíjares 9 Le tocó Descansar Al Albuñol En la Tercera División Andaluza Cadete La Clasificación Se encuentra Encabezada Por La Unión Deportiva Motril Con 21 Puntos No Conoce Lo Que Es Perder Ningún Punto En El Presente Campeonato Segundo Atlético Ojíjares Con 21 Albuñol 16 Atlético Salobreña 15 Ojíjares 15 Ciudad Granada 13 Cultural Asaco 12 Juventud Sexitana 11 Orjiva 7 La Herradura 7 Vélez Benodalla 6 Unión Deportiva Castel Con 6 Zaidín Con 6 Durcal 5 Padul 3 Y cierra La Tabla Clasificatoria El Calahonda Con 0 Punto La Próxima Jornada De Esta Tercera Andaluza Será La Siguiente Atlético Salomreña Ojíjares Cultural Asaco Ciudad De Granada Calahonda Carchuna La Herradura Unión Deportiva Motril Unión Deportiva Castel Zaidín Padul Orjiva Juventud Sexitana Vélez Benodalla Atlético Ojíjares Le tocará Descansar Igual Que Le toca Al Equipo Del Albuñol En La Primera División Andaluza En Categoría Infantil Reseñar La Derrota 2 0 De La Unión Deportiva Motril Con El Equipo De El Linares Se Jugaba En Campo De Linarejo La Unión Deportiva Motril Se Encuentra Ahora Mismo Décimo Tercera Con Nueve Puntos Y Está A Seis De El Último Clasificado Motrileño Jugará Concretamente Con El Tiro Pichón Partido Que se Jugará En El Campo Del Cerrillo Vamos a Cambiar Totalmente De Temática Nos Vamos Al Mundo De La Natación Porque Este Pasado Fin De Semana Motril Y Concretamente La Piscina José Vinues Atentor De Nuevo Fue Punto De Referencia De Una Jornada De La Federación Andaluza De Natación Una Jornada De Para Los Club Granadinos La Temporada Para La Natación Granadina Está Tomando Fuerza Con La Celebración De Las Distintas Jornadas De La Fase Territorial Del Campeonato De Andalucía Que Se Están Desarrollando En Las Piscinas De La Provincia De Cara A Una Campaña Que Será Intensa Con La Disputa De Múltiples Competiciones A Nivel Autonómico Nacional E Internacional Competiciones Para Las Que Se Le Requiere A Los Nadadores Unas Marcas Mínimas En Motril Este Pasado Fin De Semana Con La Presencia De Más De 200 Nadadores Se Desarrolló Una De Estas Jornadas Que Ha Resultado De Forma Satisfactoria Según Reconocía La Propia Delegación Granadina De Natación Estas Jornadas Sirven Para Comenzar De Los Niños Empiecen A Participar En Competiciones De Natación Sobre Todas Estas Primeras Porque Hoy Está Dividido En Dos Jornadas Los Benjamines Y Los Alevines Los Benjamines Son La Primera Vez Que Participan Y Entonces Lo Que Están Aprendiendo Son Jornadas De Aprendizaje Están Participando 260 Niños De Siete Clubes Porque Este Año Si Ahora Mimmo Hemos Perdido Un Club Que El Club Natación Granada Me parece Que Hay Siete Clubes Ahora Mimmo De La Provincia Una Jornada Muy Importante Para Ellos Sobre Todo Ya Para Los Más Grandes Que Van Buscando Un Contacto Con La Competición Y Conseguir Unas Marcas Mínimas Para Un Futuro Hay Mucha Diferencia Los Benjamines Están Aprendiendo Vienen A Son Niños De 12 Y 13 Años Y Niñas De 11 Y 12 Años Y Son Nadadores Ya En Potencia Entonces Ya Hacen Mínimas Para Campeonato De Andalucía Para Campeonato De España ¿Cuántas Jornadas De Estas Características Se Celebran Y Hay que Decir Que Se Hacen Por Distintos Puntos Son A Nivel Provincial Hay Cinco Jornadas Y Luego Hay Un Campeonato Provincial Benjamín Alevín Que Sería La Sexta Jornada ¿Y Qué tal Ha comenzado La Temporada Para La Federación O En Este Caso Para La Delegación Granadina Bien Hemos Tenido La Mala Suerte De Que Hemos Perdido Al Club Natación Granada Aunque Ahora Parece Que Hay Un Proyecto De Comenzar Con El Club Natación Alhambra Pero En Ese Sentido Mal A Hay Nadadores Que Están Destacando Ha Habido Ahora Una Participación Internacional Y Hemos Tenido Muchos Nadadores Granadinos Participando Allí Con Muy Buenos Resultados Ellos Son El Espejo Porque Si Consiguen Buenas Marcas Salen En Los Medios De Comunicación La Gente Se Fija Y Si Se Fija La Gente Habrá Más Niños Que Obten Por Este Deporte Son La Clave Si Hay Niños Grandes Bueno Habrá Niños Chicos Bueno Que Serán Niños Grandes Bueno En El Futuro En Esta Jornada Se Cuenta Con Una Masiva Participación De Nadadores Del Real Club Náutico De Motril Que Es El Club Que Mayor Número De Representantes Tiene Pues Estamos Es Una Jornada Más De La Fase Territorial De La Federación Andalusa Estamos Con Con Edades Comprendidas Desde Chicos Las Niñas Más Chicas Hasta El Año 2006 Que El Masculino Que El Año Mayor Que Hay Dos Categorías Pre Benjamín Y Benjamín ¿Cuánta Gente Se ha podido Dar Cita Hoy Aquí? Pues Pienso Que Unos 200 Más O Menos Nosotros Traemos 43 Incritos El Equipo Con Más Inscripciones De Todos Y Después Yo Creo Que Se Vienen Repartiendo De 40 35 18 Muchos Equipitos Así Unos 200 Hay Claro Son los Puntos De Referencia Para Saber La Evolución Del Chaval A lo Largo Del Año O De Temporadas Anteriores Claro Actualmente Pues Lo que Valoramos Es Cómo Vienen De La Temporada Pasada Porque Es La Segunda Jornada Nada Más Aunque Ya Se Van Viendo La Mejoría De Esta Temporada Obviamente También Mucho Que Ellos Que No Tengan Presión De La Competición Que Se Olviden Que Hagan Amigos De Otros Clubes De Otras Cosas Y Al Final Que Se Diviertan De Este Deporte Que Es Muy Bonito En Ellos Moveis Muchos Niños Vosotros Si Estamos En Ellos Estamos Intentamos Trabajar Que Tengamos Un Un Grupo Bastante Amplio Sobre Todo En La Categoría Base Como Con 60 70 Niños Para Que Pueda Haber Al Menos Una Tamara Fría Más En La Localidad De Motri O Carchuna O Castel De Donde Nos Vengan Pero Claro Para Eso Necesitamos Tener Muchos Niños Abajo Trabajar Con Bastantes Niños Que Aprendan Y Que Se Desenvuelva Bien En El Medio Acuático Porque Hay Que Decir Que De Los Niños Que Salen Que Empiezan Ahora Hemos Tener Un Grupo De 50 60 Personas De Ese Grupo Conforme Van Creciendo Van Apartándose Algunos Claro Motri En Si Tiene Una Idiosincrasia Muy Eso Los Niños Tienen Muchas Cosas Que Hacer Otras Cosas Que Muchos Niños Puede Ser Que Cuando Lleguen A 12 13 Años Que No Les Guste Como Es Normal Porque Vengan Obligados Por Los Padres O Lo Que Se Muchos Padres Que Necesitan Quieren Que Para Su Dios Sea Una Disciplina Seria La Natación Una Disciplina Algo Seria Aunque Intentamos Siempre Que Sea Algo Lúdico Y Después Que Cuando Llega La Universidad Niño Que Llega Bachiller Universidad Y Demás Y Se Tienen Que Ir De Motril Desgraciadamente Por Lo Tanto Necesitamos Una Base Grande Cuatro Bienvenidos Sean Pero Tiene Que Es Así Hemos Estado Hablando Antes Con Un Grupo De Chavales La Mayoría Los Dicen Que Trabajan Entre Tres Y Cinco Días A La Semana El Trabajo Adecuado Están Ahora Estos Chavales Que Hemos Tien La Oportunidad De Por Tema De Logística De La Piscina No Podemos Tener Lo Que Deberíamos Lo Que Deberían Entrenar Obviamente Aquí La Progresión De La Natación Modrileña Debería Ser Más Grande Porque Una Localidad Tan Grande Debería Debería No Apostar Pero Si Debería Debería Tener Más Natación Me Refiero Para La Categoría Benjamín Lo Suyo Sería Que Entrenaran Seis Días Una Hora Y Media Respecto A Lo Que Deberíamos Hacer No Es Que Este Malamente Obviamente Pero Claro Como Vengo Diciendo Los Niños Tienen Muchas Cosas Que Hacer Muchas Cosas Extraes Escolares Muchas Cosas Que Nosotros Aquí No Puede Venir Un Niño Si Suspende A competir No Va a Venir Ningún Niño Si Suspende Nosotros Intentamos Que A los Campeonatos Andalucía Todos Los Trimestros Nos Tienen Que Tener Las Notas Una Fotocopia De Las Notas Ver Si Van Bien Malamente En El Colegio Intentamos Seguir Su Evolución Académica También Buenas Señales Eso Le hacéis Una Educación Prácticamente Completa Incluso Me dijeron Hace poco Que Queríais Poner Un Aula Para Ayudar A esos Chavales A que Si Tenían Algún Problema De Estudio Pudieran Recuperar Lo que Intentamos Trabajando Con Adrián Que Seguimos Un Proyecto De Seguimiento Académico Que Ya En Otras Ciudades Está Funcionando Bastante Bien Que Lo que Intentamos Es Que A Raíz De Nosotros Del Teniendo Gente Formada Como Adrián Puedan Tener Clases Particulares Que Tienen En Cualquier Otro Lado Que Las Tengan En Torno Al Club Y Que Nosotros Nosotros No La Gestionemos Pero Si Que La Agreguemos Para Que No Falte El Entrenamiento O Bien Sea Antes Del Entrenamiento O Bien Sea Después Para Que Así Puedan Hacer Las Dos Cosas Y Sea Todo En El Ámbito Intentamos Sobre Todo Que En Otros Sitios No Le Dan La Opción A La Hora De Saber Nosotros Los Entrenamientos No Le Dan La Opción De Mira Mi Niño Entrena Hasta Ahora A ver Si Me Puedes No Ya Apuntaste A Esta Hora Porque Serán 20.000 En Otras Academias Y Nosotros Lo Intentamos Es Que Si El Niño Entrena De 4 A 5 Porque A las 5 Y Cuarto Salga De Aquí Vaya Al Aula Y Estudie Con Adrián Que Es El Chico Que Tenemos En Ellos Y Que Le Siga Lo Que Es El Proceso Del Colegio Y Demás Que Es Mejor Que Hacerlo Él Que Ha sido Y Nadador Que Conoce Este Mundo Y Además Tiene Conocimiento Para Dar Es Es Claro Adrián Si No Lo Sabéis Ha Terminado La carrera De Biomedicina Una De Las Carreras Más Difíciles De Todas Entrenando Haciendo Record Andalucía Pienso Que Es La Persona Idónea Para Que Un Niño No Diga Tengo Que Faltar Porque Tengo Deberes La Cuestión No Es Que Tenga Deberes La Cuestión Es Que Te Falta Organización Para Que No Falta Entrenamiento Pensamos Que Él Es Una Persona Bastante Formada Para Decirle No Esto Está Así Va A Entrenar Va A Hacer Esto Después Para Abajo Siempre Y Cuando No Olvidándonos De Que Es Un Niño De Que Tiene Que Jugar De Que Tiene Que Hacer 20.000 Cosas También Iniciativa Para Poder Compaginar Los Entrenamientos Con Los Estudios Iniciativa Que Cuenta Con Adrián Castellanos Como Monitor Si La Niños Que Están En La Edad Escolar En Colegios Puedan Hacer Deporte Puedan Competir Y Estén Bueno Esa Competición Que Tienen Que Estar Diariamente Y Puedan Saber Compaginar Los Con El Colegio Con El Deporte Y Vaya Empezando A A A A ¿Cómo Lo Compaginas Tú Cómo Has Amoldado El Deporte Y La Escuela Junta En Mi Bueno Intentamos A los Niños Darles Trucos Enseñarles A llevar Las Cosas En El Colegio Día Al Día Para Que No Haga Falta Faltar Entrenar O Un Poquito Intentar Enseñarles A Organizarse El Día Muy Largo Para Que Puedan Tanto Estudiar Como Nadar Tú Eres Un Auténtico Ejemplo Porque Tú Has Terminado Tu Carrera De Biomedicina Una De Las Más Complicadas Que Hay Haciendo Deporte Y Haciendo Natación Con Lo Cuál Pueden Mirarte Pueden Reflejarse En Ti Si La Verdad Es Que Durante Toda Mi Vida He Intentado Compaginar De La Mejor Manera Posible Deporte Y Educación Consiguiendo Con Buen Resultado Tanto A Nivel Escolar En Nivel De Instituto Y Luego Al Final La Carrera También Pude Compaginar Incluso Más Entrenos Aumentar La Cantidad De Entrenos Que Hacía Anteriormente Con Sacarme Una Carrera Universitaria Así Que Si Puedo Ser Un Buen Ejemplo Y De De Echzo Intento Serlo Intento Aconsejarles Con Experiencias Personales A Todo Lo Que Pueda Tanto A nadadores Pequeños Como A los Que Ya Son Más Grandes Y ¿Qué Aceptación Está Teniendo Por Parte De Los Chavales Está Teniendo Buena Aceptación La Verdad Es Que Además De Los Consejos Que Damos Aquí Estoy Dándole Clases Particulares A Varios De Ellos La Verdad Y Donde La Clase Particular Intentamos Que Sobre Todo ¿Qué Asignaturas Les das? Porque Hay algunos Que Están Un poquito Más Atrancados Vamos a Decir Que En Otras En Unas Asignaturas Que En Otra Bueno A los Más Pequeñines Me atrevo A darlo Todo Porque Las Asignaturas No Son Tan Difíciles Y Puedo Darle Cualquier Cosa Que Necesiten Ya A los Niños Más De La ESO Y Bachillerato Les Nada Más Que Clases De Ciencias Matemáticas Biología Física Química Básicamente Eso Porque Es donde Más Control Es Muy Bueno Que Vosotros Dentro Del Mismo Club Hagáis Un Seguimiento A Los Chavales Como Llevan El Apartado Académico Deportivo Si Por Supuesto O sea La Natación Por Suerte O Por Desgracia Para La Mayoría De Nosotros No Va A Ser Nuestro Futuro Y Nuestra Vida No Podemos Dedicar A Ellos Entonces Es Muy Importante Que Todos Los Nadadores Los Que Estamos Entrando Lleven Adelante Unos Estudios Con Los Que Puedan Asegurar También Un Futuro Además De Poder Nadar Y Fomentar El Deporte Y Que Se Diviertan Nadando Es Muy Importante La Educación Es Lo Primero Y Tú A Nivel Deportivo Que Tal Este A Dije Que Año Pasado Me Estaba Tentando Tomar Un Poco Relajado Este Año Que Acabo Ya La Carrera Por fin He Terminado Intentando Volver Un Poco Más Fuerte Seguir Entrando Como Entrenaba Cuando En los Mis Primeros Años De Sevilla Intentar Volver A Mis Mejores Marcas Y A Volver A Los Campeonatos Nacionales Estos Son Algunos De Los Jóvenes Nadadores Motrileños Que Estuvieron Presentes Este Pasado Fin De Semana En Esta Toma De Tiempo Gente Como Ven Ustedes Son De Los Grupos Más Pequeños Aunque Hay Algunas Ya Más Grande Y Algunos Más Grandes Vamos A Comenzar ¿Cómo Segundo Turno En El Segundo Turno Y ¿Qué tal Piensas Que Lo Vas A Bien ¿Estás Consiguiendo Buenos Tiempos Este Año Muy Bueno Ahora Mismo Cuando Participas ¿Quién Es Tu Rival Más Fuerte Pues Lo Que Tiene Lo Que Tiene En El Mejor Tiempo Te Gusta La Natación Me Seguimos Ahora Nos Vamos A Un Chico ¿Cómo Te Llamas Miguel García ¿Cuántos Años Tienes 11 11 ¿Por Que La Natación Porque Me Gusta Nadar Me Gusta Mojar Me ¿Cuánto Tiempo Llevas Cinco Años Mucho Tiempo Si Ya Tienes Que Saber Nadar Todos Los Estilos Si ¿Cuál Es El Que Mejor Se Te Da Braza ¿Por Qué Porque Me Gusta Mucho Hacer La Posición De Flecha Cuando 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 Nado Porque Se Te Adapta Mejor Tu Cuerpo Veo Que Ya Estás Mojado Por Lo Cuál Has Tenido Que Terminar Hace Poco Si Acabo De Nadar El Pie En Braza ¿Y Que Tal Muy Bien He 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 30 con 33 Y Yo estoy Horrulloso De Ellos Porque Antes He Bajado 7 Segundos Y Estoy Horrulloso Tal Vez Sea Lo Importante Ahora Mismo En Vuestra Edad Que Vayáis Mejorando Los Tiempos Si ¿Te gustaría Algún Campeonato? Si En la Andalucía De Este Año ¿Crees Que Lo Si ¿Quién Es tu Entrenador? Francisco Nogale Ángel ¿Y qué tal Lo hace? Muy bien Sabes que fue buen nadador Bueno, sigue siéndolo Ya le va costando un poquito más de trabajo Por lo de la barriguilla Pero sigue haciendo Bueno, enhorabuena Gracias ¿Cómo te llamas? Julia Cardona Barbero ¿Y cuántos años tienes? 7 Eres la más pequeña del grupo ¿No? Si ¿Todavía no has nadado hoy? Si Si has nadado ¿Y qué tal? Bien Bien ¿Qué tiempo has hecho? ¿Te acuerdas? No No te acuerdas Pero aquí lo importante es nadar Y conseguir bajar tiempo Sí ¿Cuánto tiempo lleva en la natación? No sé Un par de años Sí ¿Y por qué fue el venir a nadar? ¿Porque tu padre estaba por aquí por la piscina? ¿O porque te gustaba? Porque me gustaba ¿A quién te gustaría parecerte? Mirella Melmonte Ah, una campeona olímpica ¿Eh? No está mal, ¿eh? A lo mejor la traemos un día por aquí por motril para que te salude Sí ¿Y tú sigues a tu padre que hace natación, bicicleta y corre? Sí ¿Qué es lo que mejor hace? ¿Correr, nadar o en bicicleta? Bicicleta Se le da mejor, ¿verdad? ¿En qué colegio está? Virgen de la Cabeza Ahí soy muy deportista Sí Bueno, enhorabuena Seguimos ¿Cómo te llamas? Jaime Ruiz ¿Cuántos años tienes? Diez Tú ya te ves de los más grandecitos, ¿eh? Sí, bueno Ahí vamos ¿Cuánto tiempo llevas? Cuatro años ¿Y qué tal? Pues bien ¿Y por qué empezaste? Pues porque es el deporte más sano, pienso yo, no sé ¿Haces más deportes? No ¿Y por qué? ¿Tienes que hacer más deportes para saber cuál te gusta más? Hombre, en el colegio también juego, en el recreo ¿Y a qué juegas? A baloncesto ¿Y qué te gusta más, el baloncesto o la natación? Natación Natación ¿Y qué tal lo has hecho hoy? Has nadado ya, ¿no? Porque te veo el pelo mojado Sí ¿Qué tal lo has hecho? Muy bien ¿Qué tiempo has hecho? Uno cuarenta y nueve, creo ¿En qué prueba? En cien brazas ¿Y en qué prueba crees que puedes estar en el Campeonato de Andalucía? No sé Iremos trabajando para intentar estar de la última A ver si puedo ser mejor cada día ¿Cuántos días a la semana, entrenamiento? Cinco Son muchos, ¿no? ¿Cómo lo compaginas con el colegio? Pues... Yo qué sé Cuando llego a la casa, como rápidamente Y después hago los deberes ¿En qué colegio estás? Santo Rosario ¿Y qué te dicen en el Santo Rosario? Tus compañeros, ¿no? Porque las monjas o los profesores no creo que te digan nada Te dirán que hagas deporte Sí, bueno Pues... Tengo muchos amigos, ¿no? Nos llevamos bien, sí ¿Y alguno de tus amigos tú ya lo has metido en la natación? ¿O son ellos los que te dicen hay que hacer natación? Ella ¿Ella fue la que te metió en la natación? No, yo la metí a ella Ah, tú la metiste Le dijiste hay que hacer natación Sí, sí, bueno ¿Quieres buen estudiante? Sí Estaba probando todo, ¿no? Claro ¿Con buenas notas? Diez, nueve... Te lo digo porque tienes cara de empollón No sé ¿Es un empollón? Sí ¿Es buen estudiante? Sí ¿Y tú qué? También ¿Estáis en la misma clase? Sí ¿Quién es mejor de los dos de estudiante? No sé, depende Depende de la asignatura, ¿no? A mí me gusta más el francés ¿Y a ti? El inglés El inglés ¿Y a quién de las dos le gusta más la natación? A mí, yo A ti No es mejor nadadora que tú, ¿eh? Es que... ¿Cómo te llamas? Paco Paco, ¿cuántos años tienes? Ocho Ocho años, ¿no? Es muy jovencito Y tú por altura, fíjate, ¿eh? Vas a ser grande, ¿eh? Sí ¿Por qué la natación? Porque me gusta hacer deporte En general Sí ¿Has nadado hoy ya? Sí, ya he nadado ¿Y qué tal lo has hecho? Muy bien ¿En qué prueba? 50 brazas 50 brazas ¿Te acuerdas lo que has hecho? ¿Tiempo? No Bueno La próxima vez nos fijamos en el tiempo que has hecho Y para la próxima competición Tienes que bajar 4 segundos ¿Vale? Vale Te comprometes delante de ellos, ¿eh? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué colegio está? Santo Rosario Santo Rosario ¿Y qué tal de estudiante? Bien ¿En qué curso está? En tercero ¿Y tus compañeros tú ya les dices que vas a natación? Sí, pero no quieren nadar ¿No quieren nadar? No No, pero tú le dices, mira, porque tú tienes pinta de ser de los más grandes de la clase Sí De altura Y lo soy No eres, ¿verdad? Pues tú le tienes que decir, os dais cuenta cómo he crecido y he crecido por la natación Y se lo digo, pero no me hacen caso ¿Y tu entrenador qué tal? Bien ¿Te gusta cómo entrena? Sí ¿Todos los días, durante la semana, venís cinco días? No, tres Tres días vienes tú ¿Y lo puedes compaginar bien? Sí ¿Y baloncesto por la altura no haces? Sí, lo hago ¿Y qué tal lo haces? Muy bien Porque tu padre tiene pinta de ser jugado de baloncesto No, no lo hago ¿No le gusta el baloncesto? No Bueno, le gusta, sí Bueno, pues a los 1, 2, 3, 4, 5 Que disfrutéis sobre todo con la natación Y que la próxima vez hablemos de que vais a un campeonato Por lo menos, del mundo Campeonato del mundo ¿Vale? Vale Bueno Una actividad deportiva que está en auge es el Airsoft y más en nuestra comarca Motril cuenta con varios clubes y varias entidades que se dedican a la promoción de esta actividad deportiva Pues bien, el pabellón de los deportes de Motril de la zona norte El del polideportivo fue escenario el pasado fin de semana de la primera prueba de el circuito provincial que organiza la diputación Algo más de medio centenar de participantes se dieron cita en esta actividad deportiva que, como decíamos al principio, está en auge El pabellón polideportivo municipal de Motril se convirtió el pasado fin de semana en punto de referencia provincial para el Airsoft Un deporte que mezcla entre actividad lúdica y estrategia militar En Motril, desde hace unos años, ha ganado cada vez más adeptos con la celebración de la primera prueba puntuable del circuito provincial de recorridos de Airsoft Y que congregó, el pasado fin de semana, a más de medio centenar de especialistas llegados desde diferentes puntos de la provincia Pues hoy, en el día de hoy, hemos celebrado la primera prueba del circuito provincial de Granada Trabajamos con ellos hace ya cinco años, esta es la quinta edición Y esta va a ser la primera prueba de este año Va a haber otras tantas en lo que es la provincia de Granada, en Pedro Martínez, en el Padul Y al final que será en Armilla, en la ciudad deportiva Y bueno, pues esta prueba, aunque hayamos desmontado lo que son las pruebas Los participantes actúan sobre las dianas, se les controla el tiempo Y se van a hacer distintos grupos que van puntuando uno y otro y otro Y al final conseguimos lo que es la entrega de premios Que hay una serie de puestos, primero, segundo, tercero Y ahora veremos lo que es la entrega de premios ¿Quién gana, el que más puntos consigue o el que menos puntuación alcanza? No, 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 es una relación entre cuántos puntos hace en el mínimo tiempo posible Y con las mínimas penalizaciones también Es coordinar tanto la velocidad con la precisión ¿Y en el circuito cuanta gente se dan cita y cuántos han venido a participar hoy aquí a Motril? Ahora mismo ha escrito que hay unas 70 personas Hoy han podido, con el tema de distancia y demás, venir unas 55 personas Está bien, ¿no? Sí, sí, está bien, aceptable Para un tipo de competición de estas características y para el espacio que tenéis Yo creo que incluso más podría saturar un poquito, ¿no? Efectivamente, hay ciertas pruebas que son un poquito más complejas y hacen un poco de cuello de botella Al final ha surgido, ha ido bastante fluido y lo hemos solucionado bastante bien ¿Cómo está el Airsoft en Motril y en la provincia de Granada? El Airsoft en Motril ha sufrido una evolución muy grande Hemos empezado a colaborar mucho con lo que es el ayuntamiento, nos han apoyado en todo Estamos haciendo lo que es los recorridos de Airsoft aquí Y también tenemos ciertos acuerdos para jugar en ciertas zonas, todo controlado Todo lo que hacemos en la federación, en las asociaciones que la componen Es todo una actividad de Airsoft pero responsable Siempre con permiso y demás, en Motril todo muy bien Y en la provincia de Granada hay muchos campos que se han conseguido también a través de los ayuntamientos De gestión totalmente gratuita Y también con lo que colaboramos nosotros con acciones benéficas Este tipo de eventos también para que la gente lo vea Hacemos una importante también labor de formación de la gente No es simplemente ponerle una réplica en la mano Sino también decirle cómo hacerlo Cómo ir a los ayuntamientos, acudar a los ayuntamientos para regularizarla En fin, es un poco de acción también pedagógica Que al final tiene su respuesta con lo que estamos haciendo hoy Pense a la apariencia porque cuando vemos las imágenes que estamos viendo en este instante Parece peligroso, hay que decir que es totalmente contrario, ¿no? Efectivamente, nosotros cuidamos muchísimo lo que es la seguridad Realmente el daño que puede producir un tipo de arma, entre comillas De esta es un pequeño muratón y nos protegemos mucho lo que es los ojos Dentro de eso hay una serie enorme para que minimizar esas posibilidades de que haya un pequeño accidente ¿La próxima competición del circuito? La próxima competición va a ser en Pedro Martínez en febrero Ahora mismo la fecha no lo sé Pero solemos todos publicarlo junto a lo que es la página de Diputación en Deporte Hacemos publicidad por allí y también con lo que es la federación en Facebook Facebook, utilizamos foros también en internet Por ahí le vamos dando publicidad Un circuito que a través de la iniciativa de la Diputación Provincial Va a llevar este deporte por distintos puntos de la provincia Y que ha motivado desde la puesta en marcha hace varios años que haya crecido considerablemente Lo que se busca principalmente es fomentar este tipo de deportes, este tipo de actividades Una iniciativa que la federación propuso a Diputación ya con este hace cinco años Y que va avanzando y que va teniendo una buena acogida con respecto al nivel provincial que es lo que busca la Diputación Fomentar el deporte dentro de todos nuestros vecinos, ya sea en el punto más recondido de la provincia como en la propia zona metropolitana de cerca de la capital Este año consta de cuatro pruebas Una que tenemos aquí en Motril, la que hemos celebrado hoy Otra que celebraremos en Pedro Martínez Otra en Padul Y la última es en la ciudad deportiva de Armilla Junto con la final interprovincial que también se celebrará allí ese mismo día ¿Una actividad un poquito desconocida para la gente? Sí, la verdad es que sí, un poquito desconocida Por eso la Diputación apoya este tipo de actividades para fomentarlo, para que la gente lo conozca Y la gente tenga un poco más de conocimiento de qué se hace, qué no se hace Qué valores se imparten aquí dentro de, en este tipo de deportes Que parece, a simple vista, parece una cosa de poca gente, muy reducido Pero no, hay gran diversidad dentro de este mundillo Muchas veces parece que estamos viviendo una película, ¿no? Sí, 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 muchas veces es una película Pero bueno, si uno se va metiendo un poquito, luego ve que no, no es una película Es la amistad que entraña con todos los compañeros Esto es un poco más de precisión, puntería, nervios, un poco de todo Y que siempre gusta un poquito de competición Y un poquito de ver que no es solo una película, sino que hay varias cosas ¿Y colabora mucha gente en este tipo de actividades? Pues sí, los ayuntamientos se vuelcan, sobre todo los organizadores Luego las asociaciones, dentro de cada asociación aporta ya no solo material O sus jugadores, sino todo, un poquito aportan todo Luego de parte de la diputación, pues la colaboración es bastante amplia Siempre apoyando este tipo de eventos Y en principio, bastante colaboración tenemos Participantes que dicen que es un deporte lleno de estrategia Ya que simula un asalto entre dos o más equipos Así como también de colaboración entre los participantes En Motril está teniendo una importante repercusión esta actividad Por ello quieren agradecer a las entidades que están colaborando para ello Bueno, en este evento hemos tenido como principal colaborador La Diputación Granadina Que nos aporta el nombre de la competición Y nos apoya en todas las gestiones que tenemos que hacer El área de deporte y el ayuntamiento de Motril Sin los que no se podría realizar esta actividad Ya que no solo nos deceden las instalaciones Sino que nos ponen muchísimo material Trabajadores que han colaborado y han echado una mano En el porte de los elementos que nos hacían falta Sino que también nos apoyan en otros eventos Y luego tenemos un sponsor único para este evento Que es Legión Airsoft Una tienda de Durca Que nos cede varios regalos Para hacer ahora un sorteo Y nos provee de los materiales que nos puedan hacer falta Para hacer el atrezo Es una actividad desconocida ¿Qué tiene que hacer la gente que quiera practicarla Cuando tenga oportunidad de ver la imagen? Lo principal que pueden hacer Es entrar en la página web que tenemos De Federación Andaluza de Airsoft O en las distintas asociaciones que la componen Por ejemplo, la mía es artemisamotril.com En la que si nos mandas un correo Te vamos a responder Te vamos a dar todas las instrucciones pertinentes Para que puedas jugar O por lo menos venir a probar alguna que otra vez ¿Es caro? El caro es como todo Depende de lo que quieras equiparte Pero yo siempre digo que Para empezar Una gafa, cuatro euros El resto te lo podemos dejar Resulta muy espectacular, ¿no? Resulta muy de película A ver cómo hacéis alguna de las pruebas Sí, la verdad es que Cada jugador con el paso del tiempo Va equipándose Y nos vamos pareciendo más A lo que sería un componente de un ejército Un soldado profesional de verdad Eso lleva su tiempo Y lleva su presupuesto Ya cada uno va ajustando Los deseos a la economía Muy bien, pues enhorabuena por la competición Y al final has conseguido algún premio, ¿o no? Yo ni si Yo estoy inscrito Pero como soy el director No he participado No he pegado ni un tiro ¿Ha sido complicado el circuito que habéis montado? Lo complicado es el diseño Intentar todos los años Hacer un diseño de cuatro pruebas Que sean algo de novedosa Que compongan ejercicios de movilidad Ejercicios estáticos Y que puedan hacerlo todo tipo de espectro de personas Tanto gente en forma como gente que no esté en forma Altos, bajos Es un poco complicado Pero una vez que consigue la prueba Es nada más que ponerse manos a la obra y hacerla Un deporte en el que la mujer tiene una participación muy activa En primer lugar, ¿cómo te llamas? Sonia ¿De dónde eres? De Pedro Martínez Pedro Martínez Cuéntanos un poquito por qué practicas esta actividad ¿Y qué buscas con ella? Pues mira, es un deporte que te enseña muchísimas cosas Aparte de compañerismo Te enseña un poco de estar en tu sitio De mantenerte un poco fría A la hora de hacer las pruebas Y me gusta por eso Porque venimos todos los compañeros Venimos amigos Y a pasarlo bien ¿Es complicado? No, es solamente un poco de concentración Más que otra cosa ¿Y la gente cuando te ve? ¿No te dice, no te pregunta si da miedo, da susto Tener ese tipo de armas Aunque no sean armas? Sí, sí No, hombre La gente que no le gusta las armas Siempre te pregunta que por qué Y más una chica coge armas Y la verdad es que yo Mi familia son todos cazadores Y estoy acostumbrada a ello Así que no Nunca le he tenido miedo, vaya ¿Vas a participar en todas las pruebas del circuito? ¿O por lo menos lo vas a intentar? Sí, sí, lo voy a intentar ¿Y qué piensas hacer en el campeonato? Hombre, espero ganar a la otra chica ¿Qué tal te ha ido bien Motril? Bien, muy bien La verdad es que muy a gustito La gente muy buena Buenos compañeros Y genial ¿Ha sido complicadas las pruebas El circuito que se ha montado? Bueno, hay algunas que son complicadillas Hay que estar muy atentos Hay mucha concentración Pero que están muy bien ¿Qué es lo más complicado de esta especialidad deportiva? Pues la verdad es que hay mucha competición contra los hombres Hay muchísimos hombres Y muy pocas mujeres Y lo suyo sería Pues un poquito más de mujeres Sería mucho más fácil Entre comillas Para terminar, ¿cuánto tiempo llevas con el Airsoft? Pues un año y medio nada más Poco tiempo Bueno, que sigas disfrutando Muchísimas gracias Estos son algunos momentos de la entrega de premios de trofeo que se celebró en Motril ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, recuerden todos los días, una vez terminado el diario comarcal, tienen la actualidad del mundo del deporte aquí en la RTM, aquí en Telemotril. Les esperamos. Hasta luego, que lo pasen bien.